Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos a OptiQSP. Este es el semanal de noticias número 16, pero para todos aquellos que no os soluláis ver esto o que no llevéis mucho tiempo viendo este semanal, deciros que en la descripción siempre tendréis un índice con todo el número de las noticias que hay, una manera rápida, también para acceder a ver las que queráis, las que os interesen, si nos interesan otras las podéis saltar, y nada más, vamos a pasar ya con las noticias que no son muchas, no hay cosas muy importantes, pero seguro que a algunos os interesa. En primer lugar hablemos de The Last of Us, este videojuego que tanto estamos deseando a algunos y que por fin tiene un nuevo trailer, ya os acordáis que el primero salió allá por finales del año pasado y nos mostraba un poco la interacción con el tema de los infectados o zombies o como queréis llamarlo, los bichos que aparecen en estos juegos, pues en este caso se olvidan de todo eso, simplemente nos muestran un poco la interacción de los dos personajes que van huyendo o parece que van escondiéndose de algún sitio y se encuentran con otros supervivientes que intentan atracarlos o robarles las cosas que tengan y matarlos. En definitiva, bastante interesante, un trailer muy cortito de un minuto y medio donde vemos el increíble potencial gráfico de este videojuego, que tela, lo que promete, y nada más, tampoco dando más detalles, ya sabéis que está prevista su salida para finales de este año y aunque todavía no hay una fecha concreta, por lo que tengo que esperar sobre todo a los nuevos detalles que habrá en el Electronic Entertainment Expo de este año. Y hablando de trailers, precisamente también hay que hablar un poco de Black Ops 2 y es que si mal no recordáis, Activision esta misma semana creó muchísima expectación diciendo que iba a haber nuevos trailers, o en concreto un nuevo trailer, en la final de la Champions League de este sábado, me parece que fue. Obviamente no podíamos verlo nosotros en nuestros canales, en la televisión española, pero sí que es cierto que la televisión americana apareció y finalmente no eran nuevos trailers sino que simplemente eran el mismo trailer con alguna que otra pequeñísima escena de un segundo o de dos segundos incluida en la que no se añade nada realmente pero que simplemente son trailers más cortitos, de entre 30 segundos y un minuto porque han salido varios, destinados un poco para promocionarse la televisión para poder venderse ese juego. Entonces no hay unos nuevos trailers, al final no ha sido lo que prometían realmente pero bueno, ahí ha quedado eso. Y del mismo modo que ha ocurrido con Call of Duty Black Ops 2, Medal of Honor Warfighter también ha sacado un nuevo trailer, más cortito, de un minuto más o menos aparte de otros dos de 30 segundos, pues dedicados a lo mismo simplemente a que se expanda el trailer a través de la televisión y que no se haga pesado a la gente un vídeo muy largo. Entonces no se incluyen nuevas imágenes, a excepción de un par de tomas quizás pero nada interesante, nada relevante que no supiéramos ya y nada más, deciros eso, los dos nuevos trailers, tanto de Call of Duty Black Ops 2 como de Medal of Honor Warfighter. Y sin dejar de lado el tema de los shooters, también hay que hablar un poco de Dust 514 o Dust, como queráis llamarlo realmente, si lo queréis leer como se llama, pues así. Y es que es un shooter que quizás no conozcáis muchos, no hayáis oído hablar de él pero sí que es cierto que bastante de vosotros me habéis preguntado en los comentarios así que supongo que os interesará. Pues bueno, es un shooter exclusivo de PlayStation 3 que de momento sus desarrolladores acaban de confirmar que se ha abierto una fase de inscripción para la beta, para la beta cerrada por lo que os recomiendo que si os interesa visitéis la página oficial de Dust 514 y os escribáis y bueno, si tenéis un poquito de suerte quizás os toque poder participar. Entonces, para todos aquellos que no lo conozcáis es bastante interesante es un shooter de corte un poco futurista ahora que está todo en boca de todos el tema de Black Ops 2 pues mira, nunca mejor dicho y también la curiosidad de este videojuego es que va a ser cuando salga a finales de este año free to play es decir, gratis, no vamos a tener que pagar nada por él nos lo descargaremos y ya está y además va a estar muy muy relacionado con un MMO llamado EVE Online que bueno, todo lo que ocurra en uno de los videojuegos afectará en el otro y lo que ocurra en ese MMO también afectará en el shooter por lo que es una propuesta bastante innovadora así que no le perdáis detalle y si os interesa la beta ya sabéis. Cambiando de tema, hablamos un poquito de Halo 4 y es que recordaros que ya se sabe la fecha oficial de salida eso ya es algo que lo di hace un par de semanales o tres me parece prevista para el día 6 de noviembre pero esa no es la noticia sino que a lo largo de la semana pasada y finales, un poco así de la anterior habían desvelado la nueva portada del videojuego que la estaréis viendo en pantalla, ya lo habréis visto y además unas cuantas pantallas, unas cuantas fotos, imágenes del multijugador de este nuevo videojuego de Halo 4 tiene una pintaza increíble, gráficamente ha mejorado un montón y bueno, queda esa pequeña noticia y hablando del tema de las secuelas también hay que comentaros un poco sobre Dead Island 2 ya conocéis todos este videojuego de zombies que hace unas cuantas semanas os dije que podría sería muy posible que estuviese desarrollándose pues bueno, esta misma semana lo ha desmentido su compañía finalmente ha dicho que no están trabajando en él y que de hecho no tienen previsto desarrollarlo ni a corto plazo ni a largo plazo ha habido unos problemas legales con uno de sus desarrolladores no ha quedado nada claro realmente esas cosas no se hacen públicas pero bueno, lo que han dicho es que no quieren meterse en problemas legales y por lo tanto que no van a desarrollar este videojuego y que algo muy grave o muy importante tendría que suceder para hacerles cambiar de opinión y una nueva noticia para los usuarios de Wii o los interesados en comprarse la Wii U mejor dicho, que últimamente no había más que malas noticias para ellos pues bueno, recientemente se ha filtrado una nueva imagen del mando de Wii U ya os acordáis de todos de él y lo estaréis viendo en pantalla y como curiosidad pues lo han cambiado un poquito han puesto un par de sticks arriba una curiosidad sin más y han dicho que aparte de que va a recibir nuevos cambios en la estructura de la consola tanto el mando como la consola a lo largo de estos meses que quedan pues bueno, recordaros que sale el día 18 de noviembre esta consola y poquito más simplemente una curiosidad y deciros que están cambiando todavía cosas y sin dejar de lado el tema de las consolas de la próxima generación también hay que hablar un poquito del Unreal Engine 4 y quizás algunos no sepáis muy bien lo que es pues bueno, es un motor gráfico que se utilizará en algunas consolas de la próxima generación en concreto la PlayStation 4 y la Xbox 720 y que sus creadores esta semana os han mostrado cuatro imágenes no es mucho pero bueno, algo es algo cuatro imágenes en las que nos enseñan más o menos cómo lucirán los gráficos de los primeros videojuegos de estas consolas no me quiero ya ni imaginar cómo serán los de los últimos videojuegos de estas consolas así que, en fin, tela los detalles que tienen y la buena pinta que tiene eso y ya casi para acabando en cuanto al tema de los comentarios mejor votados de cada semana pues bueno, esta semana no es que haya habido ningún relacionado con videojuegos así que bueno, si veis algún comentario siempre con alguna pregunta que os interese o ponéis algo muy interesante pues no os olvidéis de darle like a vuestro comentario para poder comentarlo yo en el video también pero en fin, sobre algunos comentarios así en general que he visto en el video pasado deciros algún par de respuestas la de Halo 4 ya lo hemos comentado que había bastante gente que había preguntado por eso y sobre Minecraft que os hablé la semana pasada que ya había salido para Xbox 360 aún no me preguntabais si iba a salir para PlayStation 3 pues de momento no y posiblemente tampoco voy a salir a largo plazo y es que Moja, la desarrolladora de este videojuego tiene una exclusiva con Microsoft por lo que no veo muy factible que salga la consola de Sony así que nada, toca aguantarse un poquito o disfrutar de la versión de ordenador y hasta aquí las noticias de esta semana espero que os hayan parecido interesantes y que os hayan gustado últimamente no hay muchos detalles no hay muchas novedades, la verdad la mayoría de las compañías lo están guardando todo para enseñarlo en el E3 de este año ya sabéis, esa feria de videojuegos en Los Ángeles que van a enseñar realmente un montón de novedades y detalles y las fechas serían del 5 al 7 de junio pero bueno, si os interesa saber un poquito más de lo que nos espera en este E3 esta misma tarde voy a subir un vídeo a mi canal hablando de ese tema por lo que bueno, si queréis pasaros ahí lo dejo y nada más, si no estáis suscritos a OpticSP no dudéis en hacerlo y espero que os haya gustado todo esto así que, sed felices y nos vemos ¡Gracias! 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 Aspect